En el mundo del boxeo, la técnica, al igual que en todas las artes marciales, es la base de la efectividad. Pero existen casos excepcionales de boxeadores que a la hora de pelear dejan la técnica de lado y se refugian en un estilo único que haría llorar a cualquier purista de la vieja escuela del boxeo. Hoy vamos a hablar de uno de estos personajes del boxeo que perfiló su propia forma de pelear, elusiva y vistosa, y gracias a esto se ganó la admiración y el desprecio del público y expertos del boxeo. Este hombre, pero antes, ¿y cómo ha pasado de esto a esto otro? Os lo vamos a contar. Por ello, dadle la bienvenida a licuverso, al showman, el príncipe, Nassim Hamed. Nace el 12 de febrero de 1974 en Sheffield, Inglaterra. Y aunque a día de hoy es común que los ingleses tengan nombres como el suyo, en su infancia no lo era. Su padre es originario de Yemen y había llegado a Inglaterra buscando crear fortuna. Alerta de spoiler, lo logró. Señor, qué suerte tienen algunos. A la edad de 7 años, su padre, Sal Nassim, le tomó a él y a dos de sus hermanos mayores y les dijo algo como Aquí en Sheffield casi no hay asiáticos ni árabes, por lo que van a trataros como el culo. Deben, por lo tanto, aprender a defenderse. Lo que este padre no sabía es que su pequeño hijo, Nassim, ya había tenido un par de episodios de amabilidad inglesa con otros niños. Pero habría logrado salir airoso. Y sí, gente, ya sé, ya sé lo que me vais a decir. Que los menas y los jovenlandeses y todo lo que hacen aquí en España, por ejemplo. Y tenéis razón, son unos hijos de puta. Pero no tiene que ver con que los ingleses en esa época también fuesen unos hijos de puta. Aquí se trata a los hijos de puta por igual. Sigo. Es buscando prepararlos para estas eventualidades que su padre los lleva al gimnasio del entrenador Brendan Ingle. Quien, al ver al pequeño cruzar por su puerta, se emocionó. La razón. Este lo había visto defenderse en uno de esos episodios de amabilidad inglesa y quedó sorprendido con su velocidad y tiempo de reacción ante los ataques. A pesar de no tener ningún tipo de entrenamiento. Tenía algo así como talento natural. Ingle habría querido acercarse para invitarlo a entrenar. Ingle. Me hace gracia que gilipollas hoy. Pero sabiendo que su padre era un comerciante musulmán, no creyó que le daría el permiso al chico. ¡Equivocación! Ahora que lo tenía en su gimnasio, Ingle se encargó de formar a sus hermanos y a él. Pero, obviamente, fue Nassim el que realmente se enganchó con el boxeo. Creo que es muy obvio que sí. En sus se dice pronto, siguientes 11 años de entrenamiento y diversas competencias a nivel amateur acumuló el nada despreciable récord de 62 victorias y solo 5 derrotas. En el camino se hizo con varios títulos nacionales ingleses, además de lograr ser finalista en algunas copas europeas de boxeo. Fue cuando pensaba convertirse en profesional, aún siendo jovencito, que se le ocurrió lo de Prince. Es decir, príncipe. Pues siendo amateur, ya era el príncipe. Y si pasaba profesional y se volvía campeón, entonces sería el rey. ¿Qué es lo que hace un rey, Bjorn? Reina. Pero después de una excelente carrera amateur, este, con la bendición de su padre, decide dar el paso a boxeo profesional. Haciendo su debut en el boxeo pagado el 14 de febrero. Sí, el 14 de febrero de 1992. Enfrentando al también inglés Rick Bird. Sí, ¿sabéis esos putos memes que salen siempre el 14 de febrero? De... ¡Oh, aquí estoy yo con mi amor! ¡El 14 de febrero! Y salen, yo que sé, paseando al perro o con su pareja o haciendo cualquier gilipollez. Pues chúpala, Nassim estaba peleando. ¿A quién le importa lo que cojones estés haciendo el 14 de febrero? Subnormal. ¡Pesado! Dricky tenía solo dos peleas ganadas y seis perdidas. Lo que nos dice que estaba ahí para ser molido por el que ya se perfilaba como una promesa del boxeo inglés. Un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! Y así fue. Esta fue la primera vez que pudimos ver a Nassim usando sus características pantalonetas con manchas aparentemente de leopardo. Beard y Hamed comenzaron a repartirse hostias y ya desde el primer minuto empezamos a ver el estilo elusivo de Nassim. Quizá algo más pendiente de la guardia, comparándolo con sus posteriores combates, por supuesto. Pero era claramente superior a su rival en cuanto a reflejos y velocidad. Este combate se alarga hasta el segundo asalto, tiempo durante el cual nuestro prota estuvo provocando castigo severo al rostro y al cuerpo del rival. Pero antes del final del segundo asalto, Nassim da un golpe al maltrecho cuerpo del rival que lo manda a la lona, incapaz de continuar, sumando otra derrota a su maltrecho récord. Con esto, Prince Nassim consigue su primera victoria profesional y aparte, por KO. Un debut bastante bueno. Sus siguientes nueve combates fueron contra peleadores locales ingleses. La gran mayoría con récords negativos, hay que decirlo. Es decir, más derrotas que victorias. Y aparte, ocho de esas nueve victorias posteriores a su debut fueron por KO o KO técnico. El 9 de abril de 1994 se enfrenta al belga John Miseli, que tenía un récord de 9-2-2, mientras que Nassim venía con un récord perfecto de 11-0. Y la verdad es que duraron más presentando a los luchadores que la pelea en sí, pues Nassim acaba con Miseli en apenas 2 minutos 50 segundos del primer asalto con un KO espectacular. En vista que salió básicamente sin ninguna herida al mes siguiente, es decir, en mayo de 1994, choca contra el italiano Vincenzo Belcastro por el título de peso gallo de la EVU o European Boxing Union. Nassim tomó rápidamente el control de este combate y derribó a Belcastro en las primeras de cambio, dominándolo por completo durante 12 asaltos, demostrando, por supuesto, sus impecables reflejos y capacidad para esquivar y contragolpear. Al final de la refriega, Nassim se terminó asegurando una clara decisión unánime, convirtiéndose en campeón de peso gallo de la EVU. Pero ya sabéis, no eres campeón hasta que defiendes, y tres meses después de ganar el título, le toca defenderlo contra otro italiano llamado Antonio Piccardi. A este le toca conocer las habilidades para esquivar y contragolpear de Nassim, y termina cayendo por KO técnico en el tercer asalto. El 12 de octubre de 1974 le toca enfrentarse al dominicano Freddy Cruz, esta vez por el título internacional vacante de peso super gallo de la WBC. Cruz tenía el friolero récord de 45-66, pero toda esta experiencia no le bastó para poder hacerle mayor daño a Jamén, pues este lo dominó durante cinco asaltos completos, y para el sexto round donde nuestro prota termina de sellar su victoria por un KO técnico. Luego de ganar su título internacional se embarca en cinco defensas del mismo. Primero despacha al también dominicano Laureano Ramírez, a quien despacha por KO técnico en el tercer asalto. Sigue con el mexicano Armando Castro, que cae por un KO técnico en el cuarto asalto, después de que Nassim le diera de hostias hasta para llevar, dejándolo semi-inconsciente aún estando de pie. Continúa con el argentino Sergio Liendo, el mexicano Enrique Ángeles y el colombiano Juan Polo Pérez. A los tres le recetó sus respectivos knockouts en el segundo asalto, y con un récord perfecto de 19-0 recibe la oportunidad de pelear por un título mundial, específicamente el título de peso pluma del WBO. El 30 de septiembre de 1995 choca en Gales contra Steve Robinson. Ambos hombres se enzarcen en una guerra durante ocho asaltos. Pero en este octavo asalto, nuestro prota se asegura la victoria por KO técnico, convirtiéndose así en campeón mundial de peso pluma del WBO. Pero uno no es campeón hasta que defiende, y alerta spoiler, lo defiende exitosamente, 15 veces. La puta. Aunque en el proceso de las defensas gana otros títulos, su primera defensa sería contra el nigeriano Seid Lawa, que cae en menos de 40 segundos en el primer asalto, por un violentísimo golpe a la mandíbula, después de derribarlo con un gancho corto en la misma zona. Del 8 de junio de 1996 al 9 de noviembre de ese mismo año, hace tres defensas más. Primero despacha el puertorriqueño Daniel Alicea por KO técnico en el segundo asalto. Le sigue Manuel Medina, el cual estaba siendo tan castigado que la esquina detuvo el combate. Y luego manda a tomar mate al argentino Remigio Molina con un KO técnico en el segundo asalto. Con estos resultados y su avance en los rankings de otras organizaciones, recibe entonces la oportunidad de disputar el título de peso pluma de la IBF. Eso es bueno. El 8 de febrero de 1997 se enfrenta contra Tom Johnson por el ya mencionado título. Y durante siete largos asaltos, ambos hombres estuvieron peleando violentamente. Pero para el octavo, nuestro prota, así como inició como campeón, sella su victoria con un KO técnico, reteniéndose su título de la WBO y conquistando el de la IBF. Tras esto se enfrenta al inglés Billy Hardy, a quien muele en el primer asalto, ganando por KO técnico. Y luego despacha al argentino Juan Gerardo Cabrera, también por KO técnico, pero en el segundo, reteniendo así sus dos títulos. Pero en el boxeo hay dos formas de perder. Dentro del ring, a los puños. Y fuera de ellos cuando los autoproclamados mandamases del boxeo toman decisiones basadas en sus intereses y no los del peleador. Nassim pierde su título de la IBF cuando la organización lo despoja del mismo por negarse a pelear contra Héctor Lizarraga. Y su negativa no era por temor o algo así, sino porque las negociaciones de la bolsa no le parecían lo suficiente. Después de que le quitasen su título de la IBF, se dedica a defender su cetro de la WBO. En este nuevo paquete de defensas, derrota el 11 de octubre de 1997 al boricua José Baldillo por un KO técnico en el séptimo salto. Después tendría su primera oportunidad de pelear en Estados Unidos y nada más y nada menos que en el Madison Square Garden, uno de los lugares donde los más emblemáticos boxeadores han peleado. Allí se mide contra Kevin Kelly, que metió en serios apuros a nuestro prota pues le regaló tres caídas a la lona con potentes golpes. Pero pudo continuar, aunque era claro que para ganar tendría que noquear. Y bueno, sí lo hizo, pues en el cuarto asalto fulminó a Kelly de una forma contundente con un KO, dejando atrás las dudas de que no podía tener éxito en suelo estadounidense. Un mojón. Tras esa defensa exitosa se mide contra el puertorriqueño Wilfredo Vázquez, que hasta unos días antes de la pelea era campeón de la WBA, pero le pasó lo mismo que a Nassim. Es decir, los jefes de la WBA le quitaron su título por no pelear contra quien ellos querían. Y no entiendo nada. Y una consulta. ¿Esto os parece bien o os parece mal? Sigo. Independientemente, la pelea se llevó a cabo y el autoproclamado príncipe le regaló una derrota por KO técnico al Boricua en el séptimo asalto. Nassim se lleva la victoria, pero se queda con ganas de ser campeón de la WBA. Aunque los muy hijos de puta le mandaron un cinturón de campeón como detalle, pero sin ser considerado como tal. Es casi como un insulto. Hijos de puta. Regresa a Estados Unidos el 31 de octubre de 1998 para medirse frente al inglés Wayne Maculog. Este rival logra resistir los embates de Nassim durante 12 asaltos del combate, en la que obviamente nuestro prota demostró sus dotes para esquivar. Al final de la refriega, Nassim se lleva una clara decisión unánime. El 10 de abril de 1999 despacha en Manchester al también inglés Paul Ingle en el décimo asalto por KO técnico. Y vuelve nuevamente a suelo estadounidense para medirse contra el campeón del WBC, César Soto, en quien los detractores de Nassim tenían puesta su fe. Pero muchas veces en la vida una cosa es lo que deseas y otra lo que obtienes. Esta pelea fue bastante deslucida por parte de ambos. Y más que un combate de boxeo, fue una pelea callejera con guantes. Pero después de 12 saltos, Nassim Hamed se lleva la victoria por decisión unánime, convirtiéndose así nuevamente en el campeón del WBC. Para este punto, el príncipe era campeón de dos organismos, la WBO y la WBC. Pero pasando apenas dos meses, el WBC le quita el título. ¿La razón? Bueno, el WBC le pidió renunciar al título del WBO. Y este se negó. Al fin y al cabo, los boxeadores pueden ostentar tantos títulos al mismo tiempo como consigan obtener. Pero el WBC quería que solo fuese su campeón. Pero Nassim se negó. Así que Suleiman hizo lo suyo y se lo quitó. Así no más. Para este punto, Nassim tenía un récord intacto de 33 victorias y ninguna derrota. Pero no todo era tan perfecto como su récord. Y es que no os lo he contado aún. Pero resulta que, tras su pelea contra Wayne Makulog, Nassim decidió abandonar a su entrenador de toda la vida. Esto porque su coach había escrito un libro donde recogía su experiencia guiando este prodigio del boxeo. Pero en el libro, el entrenador dejó claro que Nassim estaba en un punto de su carrera donde lo único que le interesaba era el dinero. Había perdido la motivación y solo quería que le besaran el culo. Esto no le gustó al campeón. Estaba en total desacuerdo con lo que decían esas páginas. Así que como su entrenador no le lamió de los huevos al ano, le dio la razón al mismo y lo despidió. Sin un entrenador que le pusiese carácter, ahora él imponía sus reglas y no entrenaba como debía. Aún así, pudo despachar a Bujani Bungu y a Augie Sánchez por cao técnico en el cuarto asalto. Ahora, hay algo curioso. Según las fuentes, la WBO le quitó su título de campeón mundial indiscutido y una vez más se lo quitaron en una oficina y no en el ring. Pero lo dejan con una gilipollez que se llama título de campeón lineal. Ya sabéis, uno de estos títulos que se sacan los organismos de donde a Nassim le gustaba que le lamesen. Pues después de todas estas movidas le toca para deleite de todos sus detractores probar la derrota. Esta llegó de manos del mexicano Marco Antonio Barrera, boxeador que me habéis pedido en varias ocasiones, pero no con la violencia o las amenazas necesarias. Este par de hombres chocaron en Las Vegas el 7 de abril del 2001 y después de 12 asaltos donde Barrera dominó por completo Nassim, el mexicano asegura una decisión unánime. Con esto pierde su llamado título lineal, no logra alcanzar el título vacante de la IBO y pierde su invicto. Después de su derrota, este dijo que él no era imbatible y que Barrera había sido el mejor esa noche. Así que triste y derrotado. Se fue con 6 millones de dólares en el bolsillo, así que no todo fue malo. Le pusieron una revancha inmediata, pero no aceptó la propuesta. El 18 de mayo del 2002, en Londres, se enfrentó a mi compatriota Manuel Calvo por el título vacante de peso pluma de la IBO. Durante 12 asaltos, Nassim dominó a un muy inferior calvo pese a tremendo apellido y termina sellando una victoria por decisión unánime y llevándose un título de segunda. Esta fue su última aparición en el ring, pues tiempo después anunciaría su retiro del boxeo con solo 28 años de edad. Y para los que se pregunten ¿por qué se retiró? Este ha dicho que se debió a las constantes lesiones en manos y brazos y este dolor constante no le agradaba. A fecha de este vídeo, Nassim Hamed tiene 50 años y pasó de ser peso pluma a estar listo para pelear en sumo porque su aumento de peso fue de forma brutal. Tiene un hijo que también es boxeador, que al menos hasta la fecha tiene un récord de una victoria y ninguna derrota. Siempre ha dicho que su forma de ser arrogante era solo para llamar la atención del público y que fuera del ring era un buen tipo. Pero bueno, esto no ha evitado que haya levantado polémicas fuera de los cuadriláteros. Como cuando la reina Isabel le iba a otorgar una condecoración por sus éxitos y dejar el nombre del reino unido en alto. Y cuando la prensa le preguntó que cómo se sentiría a la hora de estar frente a la reina, él dijo ya era hora de que esa perra me llamase. Y en el 2006 también se metió en problemas después de huir de un accidente de tráfico donde le partió varios huesos a un pobre transeúnte con su coche. Le iban a encerrar por cinco años pero después de algunas movidas solo estuvo 16 meses en prisión y luego un tiempo en arresto domiciliario. Así que no sé, tal vez lo meta en alguna lista de top delincuentes volumen 2. Me lo tengo que pensar. En un momento se habló de un combate contra Eric Morales pero el promotor de este, Bob Arum, dijo que jamás dejaría a Nassim compartir ring con Morales pues es un payaso, un farsante y un completo fraude. Ahí es nada. Y lo cierto es que a lo largo de su carrera Nassim enfrentó este tipo de comentarios pues los puristas del boxeo, promotores y demás. Muchos de ellos muy anticuados no veían con buenos ojos su estilo burlón y ilusivo. A pesar de eso, Nassim es uno de los artífices de que las bolsas con montos elevados estuviesen al alcance de boxeadores de categorías de pesos inferiores. Y es que son ciertos personajes así los que hacen crecer la atención sobre el deporte, sobre ciertas categorías o sobre otros boxeadores, luchadores, etc. Ha pasado desde siempre y seguirá pasando. Cierto, cierto. Llegó a tener un acuerdo con HBO por 13 millones de dólares y siempre peleó por bolsas justas o lo que él consideraba justas teniendo en cuenta el espectáculo que daba. Y es que este se caracterizó por sus entradas estrafalarias desde imitando a Thriller de Michael Jackson hasta entrar en una jodida alfombra voladora a lo Aladdín. Pero si de verdad queréis ver entradas de la hostia os recomiendo el vídeo de Genki Sudo que os dejo por aquí o en el comentario fijado si me acuerdo. No me voy a acordar. Cuando su ex-entrenador Brenda en inglés estaba convaleciente. Nassim dijo estar dispuesto a arreglar las cosas con él pero el coach lo mandó tomar por culo pues nunca perdonó lo que llamó una enorme traición. Puede que para muchos su estilo atente contra lo que se considera boxeo puro pero olvidan el hecho de que el boxeo profesional es un espectáculo donde las habilidades de los boxeadores es lo que vamos a ver. Él se encargó de dar siempre un buen espectáculo y eso es algo que nadie puede negar. En el proceso cosechó un récord envidiable y mucho dinero algo que no todos logran en el mundo del boxeo. Personalmente me gusta ver un boxeador diferente. Me gusta y me encantan los boxeadores defensivos y elusivos y desde luego ver a alguien esquivar golpes de otra persona que sabe darlos es una maravilla. Lo bueno es que como suelen decir el tiempo parece estar poniendo las cosas en su lugar y con el auge de internet y las redes sociales ha ganado el reconocimiento que merece por sus habilidades en el ring. Si bien una sola derrota no puede considerarse una caída es cierto que al igual que muchos otros peleadores la fama el dinero y la nube de lameculos le hicieron perder el norte y de cierto modo facilitaron las condiciones para su única derrota. Así que recordad nunca dejéis que los éxitos se os suban a la cabeza y si sientes que puede estar pasando aquí en el IQverso siempre podréis encontrar historias que te motiven para volver a la senta. Gracias por estar ahí.